Hola muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que continúa del vídeo anterior Que lo tenéis subido ya en el canal Donde comentaba todo lo de Granblue Fantasy Relink y Granblue Fantasy Versus Y ahora vamos a centrarnos en el resto del directo que hicieron Porque ya os digo, fue un directo muy completo, con demasiadas cosas a veces podría decir Y pues hay mucho de lo que hablar en él Primero de todo, pues vamos a hablar de que es lo que tenemos ya dentro del juego Que lo han implementado, a ver, cuando empecé a grabar el anterior vídeo, era hace 15 minutos Ahora ya lleva una hora, pero ya tenemos en la primera las ruletas Y es una ruleta de estas de Mukui Gachapin Tenemos mucho tiempo para tirar por ellas Y los banners, pues obviamente van a ir cambiando y van a ir mejorando Entonces, por ahora, pues hacer las tiradas y reservar en los banners que queráis y todo lo demás Pero recordad hacer la tirada antes del reset diario Entonces, vamos a ir directamente ahora mismo a qué es lo que tenemos en esta tirada de hoy Que lo que toque hay que gastarlo Así que esperemos que sea bajito Porque cuanto más bajito sea, más sube la barra esta de la izquierda Que es la que te permite que el Gachapin este te asegúe una tirada completa Si o si con SSRs Entonces vamos a hacer aquí la tirada Y a ver si tenemos suerte Y está sin audio porque me pilló refrescando la pantalla, básicamente Entonces, no le pude ir al home y cambiar para que tuviera audio Y tenemos 20 tiraditas Bueno, no está mal El banner ahora mismo no sé yo si me compensa tirar en él Porque recordad que también tenemos el banner permanente que dura un año entero Y bueno, estos recursos y recursos y recursos que nunca vamos a terminar de gastar A no ser que seáis super hardcore en una Guild Wars y aún así os va a costar Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos conseguimos en estas tiradas Lo del banner que os digo es algo también a tener en cuenta Porque cuando tocaban tiradas en un banner que no interesaba o cosas por el estilo Pues al final yo lo acababa tirando por aquí Y bueno, me queda mucho para el Spark El Spark te permite sacar a Summons Que son Summons de las importantes Así que también merece la pena ir tirando por aquí Sobre todo porque esto termina en Marzo Aún queda mucho para ello Pero son tiradas que si os toquen en algún banner de estos que no queréis si o si Pues podéis venir aquí y tirar ¿Y qué es lo que tenemos en este banner? Bueno, tenemos a estos personajes que son los navideños Entre ellos tenemos aquí a Shalem Y eso a mí me interesa mucho Mucho, mucho, mucho Y si habéis visto mis últimos vídeos Pues habréis visto el análisis de estos personajes Donde destaco que son relativamente bastante buenos El banner aún le quedan 46 horas cuando estoy ahora mismo grabando Así que hay varios días para tirar en él Pero vamos a ver si tenemos suerte Venga, vamos allá Primera tirada Eh Primera tirada, no está mal Y tenía que haber puesto el audio Soy tontísimo Una Vale, está a mitad del camino así que no va a ser un personaje nuevo Y es Z Es el arma de Z Y eh Esto es nuevo Vale, esto es de lo que estábamos hablando Gachapin y Muku aparecieron en el directo diciendo de que iban a regalar ¿Os acordáis del año pasado que regalaron una Excalibur? Que el elemento era aleatorio Pues aquí estamos hablando de que Vas a poder conseguir también Una Summon de estas De formatoria Eh Voy a decirle que lo he decidido luego No, vamos a tirar ya Si Ah, la puedo escoger yo y todo Uh Es que ahora mismo no sé cuál es la que tengo más lejos Estas dos seguro que no Porque soy primal en las dos En este soy primal y en este tengo como 500 de él Voy a decirle Voy a decirlo luego No 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 voy a arriesgarme ahora porque no me acuerdo Cuál es el que más lejos tengo del De la Uncap Y me he vuelto a olvidar el del audio Porque estoy tontísimo Tampoco importa mucho Bueno, se ha intentado Y hemos conseguido una luna dorada Del arma de Z Que Eh Las lunas doradas al fin y al cabo se acumulan Y os proporcionan cosillas Pero esto no es todo lo que hemos recibido hoy Hemos recibido también Eh A ver No creo que vaya a salir Mukun ni nada por el estilo Correcto Entonces ¿Qué cosas más hemos recibido? Pues Bastantes cosillas en verdad Eh Nos han hecho un regalo Ya esto es lo que hemos visto ahora en el abrir Nos han dado 3000 cristales Que están muy bien Porque es una tira de 10 Gratuita Que la podemos también distribuir en los Eternals Si estáis construyéndolo y todo lo demás Y También Eh Vamos a conseguir más cosas A lo largo de estos días Eh Van a haber misiones Entre ellas las misiones Van a haber alguna Que os va a proporcionar incluso arenas Y eso está muy Porque muy bien Pero vamos a ir directamente A que es lo que veníamos Que es a los anuncios Y que es lo que ha pasado A ver Esto no es Es Esta aquí Ahí está Correcto Entonces Primero de todo Empezaron con muchos conciertos Con muchos eventos de cosplayer Aquí vemos que estuvo Realmente curioso A ver A mi me da un poquito de cringe Este tipo de cosas Pero Estuvo entretenido O sea En la parte de cosplay Se notaba mucho que Eran cosplayers Pero no bailarines Si no Ir a comprobarlo en el directo Que Había ciertos momentos En los que era de Pero bueno Cosas importantes Estuvieron las de Hot Life Las de Hot Life Estuvieron Y Hombre si estuvieron Estuvieron Aquí estuvo con Vicala Pecora Pecora Me da muchísima pena La pobrecilla Es Es la Es una de las chicas De Hot Life Más tímidas que hay Y Que sea tan característico De que estamos en el año del conejo Ella Es jugadora No muy Asidua al juego Pero es jugadora Y ha hecho varios sparkles En directo Incluso Habría un directo Solamente para Para sparkear por La Zodiacalda del conejo Así que Es un personaje que Que si Le gusta el juego Y Aquí vemos algunas cosillas De las actuaciones Que las podéis ver Más en talle En Grand Blue Fantasy En El canal no oficial Que vemos en inglés De esta comunidad Que lo hacen muy Pero como bien En Grand Blue En barra baja En Donde han hecho Capturas de todo el directo A medida que va saliendo Tienen unos dedos Rapidísimos Para hacer otras cosas Yo no soy capaz De todo ello Sobre todo cuando me pilla De madrugada Porque fijaros Son ahora las 5 de la tarde Y esas fue Fue hace 10 horas esto Fue durante mucho rato Actuaciones Actuaciones Conciertos Y Los anuncios Que yo os estaba comentando Antes En el video anterior De El Relink Y del Versus También hubieron Muchísimos minijuegos Donde Ahí es donde conseguimos Las cosas Aquí vemos Algunos de All Life Con lo del precio justo El juego del precio justo Donde A veces les pegaron Algunos sustos A los A los que estaban ahí Interviniendo Como los Eijus Y demás Y después ya empezaron Con los anuncios importantes Aquí es donde Empezamos con Lo más tocho Personajes nuevos Lo Wayne Mira que le odio Con todo mi alma Pero tiene versión Va a tener versión SSR Y Como sea bueno Y tenga que escucharle Todo el rato Dicer sus frases estúpidas Me va a costar Pero Me acostumbré A jugar con Luffy En mi Party de fuego Así que me puedo Acostumbrar a lo Wayne Lo intentaré Lo intentaré Me va a costar Pero lo intentaré Quien no me costará Nada Si la consigo Es Esta señorita Ha gustado tanto Tirensaurios Que No solo Apareció en su ventillo Consiguió su summon SSR Que es retiente Bastante buena Sino que va a tener Su propio personaje SSR O sea Ha escalado Hasta ser personaje SSR Más rápido Que lo que hizo Joe La zorra de nueve colas Que tiene una historia Bastante lacrimógena Y que Tuve un evento Muy chulo Le costó más Ser un personaje SSR Que a esta señorita Y no estoy Y no estoy Descontento por ello Me encanta Es Es un personaje Que a mi Me ha hecho siempre gracia Y Voy a poner un momento Al juego Para que veáis Tan gracia que me hace Que la tengo ahí Está en mi rotación De personajes Que aparezcan en el lobby Ella está ahí Así que Ni tan mal Ni tan mal No me pienso quejar Y ahora Esto es el anuncio Más tocho Obviamente Es algo Festival De fin de año Cambiamos de año Cambiamos de Zodíaco Y tenemos aquí A Una bestia El autor De esta ilustración Sabe Que hay gente A la que le gustan Este tipo de personajes Y Yo que Obviamente Veo Hololive Veo Niji Sanji En el poco tiempo Que tengo A lo mejor Con los cascos Solo Pero me recuerda Mucho a Nerisa Una de las nuevas De Hololive Y la Seiju Aunque Uno de mi gremio No le ha gustado nada De la Seiju Que le han puesto Tened en cuenta Que es la misma Que de Takagi La misma Que de Megumin O sea La La actriz de voz De Megumin De Kondosuba Va a ser una Onesan Ahora Y Ha hecho Muchos personajes Muy distintos entre sí Tiene por ejemplo Tomo Que es una Una tomboy Muy vivaz Y que habla muy fuerte Tenemos a Megumin Con sus locuras En la cabeza O sea Quiero saber Que personalidad le hagan Porque es La zodiacal del dragón O sea Es uno de los Más poderosos Mitológicamente De todo el zodíaco Así que Estaría bastante curioso Saber que demonios Tienen Deparan para ella También tenemos aquí Skins Que van a salir En este caso Va a ser Una Una pequeña Skin Que tenemos aquí Para Satora Que no está mal A ver Satora es un personaje Muy bonito Y que va a recibir cariño Y eso lo vamos a hablar Más adelante Obviamente también Tendremos alguna Repetición de eventos Y esto Sabéis que Puede indicar Muchas cosas Tenemos aquí El de los De 30 años Que ahora Serán de 37 años Son mayores que yo Y van a volver A tener su evento El 15 de enero Entonces A lo mejor Algunos de los personajes De este grupo Este de señores Mayores que yo Pues Tendrá su cap O saldrá como personajes SR No lo sabemos todavía También tenemos aquí El evento De Sturum Y Drang Uy ¿Cuáles son los personajes Grand Que sus armas Son espectaculares Que fueron core Durante mucho tiempo Y no tienen un cap? Esta parejita Esta parejita No tiene un cap Y tuvieron su otra Su versión contraria O sea Donde intercambiaban El elemento entre ellos Son bastante cutres Esa versión Pero la tuvieron Así que No Me encantaría Que tuviera el un cap Más No me saques Otra versión de ellos Coge los personajes Grand Y dales un cap Para el evento este Y Encantado Porque Drang Es un personaje Que nunca he jugado Porque me parece bastante malo Y Sturum La jugué muchísimo Cuando no tenía nada Y después dejé de utilizarla Porque obviamente Tenía cosas mejores que ella Porque es un personaje Muy antiguo Como lo que decía De Forte De cara al vídeo anterior De Granblue Fantasy Versus Que ojalá salga Forte Y con eso Tengan excusas para darle un cap Porque está muy vieja Y me encanta el personaje Pues quiero que pase aquí Lo mismo con estos dos Quiero que profundicen también En la historia de Drang Drang es un personaje Que tiene una historia Muy muy buena Y que está Toda siempre Dicha En segundo plano Que básicamente Para que no Lo conozcáis en detalle Ferry Sería La Hermana De su abuela De la abuela de él Porque Ferry es así Como medio fantasma O es fantasma completa Ahora mismo no estoy del todo Claro con ella Pero Estaría muy bien Que profundizara un poquito En la historia Porque así también Te contaría un poquito La historia de Ferry Y Hombre Me encantaría Conocer todo eso Porque está relacionado Con Celeste Y Celeste es un personaje Que aún no tenemos Está solo como Summon Yo la quiero como personaje También A Celeste Después Evento meme Preparaos ¿Os acordáis de la pelea Entre los diferentes dulces Que había Que eran dulces Con forma de De brote De De bambú Y con forma de De seta Pues Contemplar La pelea de titanes Salmón contra Atún La lucha del sushi Tendremos un evento Donde habrán dos bandos El sushi de salmón Y el sushi de Atún Y a conseguir puntos Y recompensas En el proceso No hace falta Más información Esto es el meme Y el meme Que todos necesitamos Y que siempre Es bien recibido Después Skins Bueno Hemos tenido El año de la conejo Va a no poder obtenerse Recordar En el año del dragón Ella no aparecerá En ningún banner Durante todo el año Así que Esta es una buena forma De decir Ey Que va a tener una skin ¿Por qué No vais a por ella? Ahora Antes de que se termine el año Ahí Figame sabe perfectamente Cómo Cómo hacer que la gente Saque la cartera a pasear Y bueno Aquí tenemos los conejos Y son los conejos Que me recuerdan mucho A los Estéticamente A los que tienen La evoker del agua De la luna Porque me parece Que son exactamente Los mismos Pero ella no es de agua Ella es de luz Es una cosa peculiar Aquí lo que os decía De tiraniosaurios Que va a también tener Un aventillo Durante este fin de año Bastante curioso Porque va a ser El fin de año entero Va a ser ella Y tengo muchas ganas A ver Si tiene algo que ver Con la navidad O qué demonios Tienen que hacer con ella No lo sé Pero Si ya tenemos aquí El evento de ella Estaría indicándonos De que saldría Ya Y obviamente También con ello Tendríamos a Lo Wayne Que también saldría Estaría muy bien Que salieran Los tres al mismo tiempo Pero lo normal Pero lo normal es que salgan Ellos dos en un banner Y después la zodiacal Entonces no sé Si van a incorporarlos Todos juntos o no Ya después De cara a Lo que son Los eventos De competitivo Los eventos De como la Guild Wars Hemos tenido Hemos tenido Bastantes monstruos A ver Tuvimos a Marte Que Estableme Porque Marte Es muy apreciada Por sus posaderas En Shadowverse Y en Grand Bluff Antes sí También se disfrutó Sus posaderas Cuando se combatió Contra ella Y bueno Tendremos a esta señorita Enfrentándonos En la siguiente Guild Wars Esta señorita Va a representar a Viento Y por lo tanto Que no os extrañen De que salga Una Summon De ella Brutal Muy muy buena La estética Y me preocupa Porque Los de Viento En las Guild Wars Siempre suelen ser Bastante molestos En general Y bueno Esta señorita No la conocemos No sabemos Con que nos va a salir Así que puede ser Muy peligroso Después Aquí en Abril En la Unity of Fight O sea En la Guild Wars Va a tener Unos Unas skins Que se podrán conseguir Se pueden conseguir Con honores Así que No está mal Lo podríamos obtener Todo el mundo Pero Una vez visto El de Nier Automata Pues este me parece Que no va a alcanzar Ese nivel A ver las estéticas Y las animaciones Que eso ya cambiara Mucho la cosa Pero también me gustaría Saber Que honores te piden Para poder obtenerlo Porque Si es algo relacionado Con la Guild Wars Debería ser algo Que sea porque Tú destacas En la Guild Wars No por participar Y hasta Entonces No sé Cuál será La franja En la que tendremos Que llegar Para poder obtenerlo Ya hemos visto Que las arenas Se consiguen Los 800 mil millones Que está No, 800 mil millones Que digo No, no 800 mil millones Sí, venga Vamos Dipper Sí Consigue eso Sí puedes Está en los 800 millones Y cuesta Entonces Esto no sé dónde estará Pero Ya sabemos Que mínimo Nos están pidiendo eso Y ahora mismo Las Guild Wars Como subió muchísimo La obtención de carnes Y todo eso Pues se está subiendo Mucho Los requisitos De honores Para llegar A los top Entonces A lo mejor Esto es para recompensar A la gente Que siga tirando A partir de los 800 millones Me preocupa Que sea eso Porque ya está lejos Esa marca Después El evento de Arcarum Obviamente Falta una parejita de Arcarum Que serían El del Sol Que ya lo tendremos aquí El evento Del 22 al 28 de Enero Y tenemos aquí Una de las estéticas Que parece que es un Aún está en proceso Pero no sé si esto ya es lo definitivo Esta es la pose extra Que sería por participar Y todo lo demás Y después tenemos La del Uncap Que no la han puesto por aquí Pero creo que la tenía yo Por el Discord A ver un segundo Que por aquí la tengo que tener Aquí está Esta es la La otra pose Esta sería la pose Por ya obtenerlo todo A todo esto Hay que sumarle también De que tenemos Cariño a personajes Y me preocupa mucho La lista de personajes Que tenemos aquí Para darles cariño Porque En esta primera lista Es razonable Todo Porque A ver Esta es Relatiente potente Pero es muy limitada De las opciones Donde se saca Este señor Hace cositas Pero lo más importante Es su arma Ella El hecho de que pueda fallar Le quita la rentabilidad Y el resto Pues Se ve muy poco En las partidas Así que Veo bastante Bueno El tema de que Se les mejore un poquito Pero Ahora empieza a entorbiarse Un poco la cosa ¿No? ¿Quiénes son estos de aquí? ¿Quiénes son estos tres de aquí? Porque Esta En una composición De Dogeo Está bien Este en OTK O en batallas cortas Este ni me es el nombre Ahora mismo Así que imaginaros Lo mucho que lo veo Ella tiene Funcionalidades Concretas Pero Sigue teniendo Cosas interesantes Este creo que es el Grand Así que No sé Cómo lo van a hacer Pero Estas tres Estas tres Son muy buenas ¿Qué demonios Les vais a incorporar En el juego Para que las queráis Mejorar? Porque Vale que ahora que ha venido Shalen De tierra Cubre la misma posición Que está cubriendo Satir Entonces Puede entrar en competición Y por eso quieres mantener A la que es más defensiva Que Satir Porque normalmente La gente tira más Para los personajes Que tienen daño Que los que son defensivos Entonces A lo mejor La quieren mejorar En ese sentido No lo sé Pero esta Esta que está metiéndole Dispel al enemigo Haciendo daño gratis Y poniendo buffos A todo el mundo Y esta señorita Que es una bestia Esta es una Maldita bestia Fediel O sea Es el dragón Más poderoso Que hay entre todos A ver Déjame pensar ¿Es el más poderoso? Sí Sí Es el más poderoso Junto con el gato Diría yo Ya de tercera posición Estaría Galeon Pero Es una bestia ¿Qué hace aquí? Pero no acaba la cosa ahí ¿Eh? Las zodiacales de los tigres Que sí Que se juegan concretamente En algunas cosas Muy concretas Que normalmente tienes que tener A Galeon al lado Para ello Pero aquí están Y Wilnas Que ya fue mejorado una vez Vuelve a estar aquí Y eso que ya es bastante decente Ahora Para ciertas cosas Este es el gato normal Este no es el gran Así que no os preocupéis por ello Porque el gran Sí que está potente Pero este No importa mucho Se utiliza como parten La backlink Y poco más Y Drassil En versión pequeñita A lo mejor Le quise sacar partido Y bueno Estos son Este es circunstancial Ella es circunstancial Y estos dos Pues Tienen salud Y en la última parte Bueno Tenemos aquí A Sylphie Y tenemos a Medusa Que Sylphie Tiene grandes problemas A la hora de sacar La partida Entonces está Bastante bien Que esté aquí Igual que Frey También está bien Que esté aquí Pero Juni Es una gran Que vale Se la quiere mucho Por su arma Pero No se está utilizando Mucho como personaje Cosmos Salió en parte Para poder apoyarla Y Tampoco Tampoco Cuvren perfectamente El hueco A ver Mejoraron el tema De que hay mejores arpas Incluso Para poder hacer la composición Pero No están ahí Ahí la cosa Entre ellas dos Entonces Van a intentar mejorar A la más antigua Que es Juni Que Es lo que os digo Lo defensivo Normalmente La gente Empieza a dejar Utilizarlo Porque utiliza Cosas más agresivas Y Juni Es soporte absoluto Puede hacer cosas interesantes Pero es mayormente Support Y Tenemos aquí A Medusa Con el traje de baño Que No está mal Me encantaría Que estará mejorada También Y este es el Otro 7 Este es el 7 Que no llega al nivel El que nos regalaron Creo Así que No sé Qué demonios Quieren hacer con él Pero No sé Es curioso La lista de nombres Que nos han proporcionado Sobre todo Esta página de aquí Esta página de aquí Me preocupa Mucho Pero mucho Entonces A ver Son mejoras en los MP support skill Pero una support skill Puede cambiar mucho Una mecánica A un personaje No lo sé No lo sé Aquí Bueno ¿Qué tenemos? Bueno Raizos de Beast Va a tener Una arena Y Raizos de Beast Pues es un evento Relativamente sencillo Así que Es una arena Que vamos a conseguir Todo el mundo Muy barata Teniendo en cuenta Que la alquimia Te pide una Teniendo en cuenta Que un cap De las summons potentes Te piden también Para hacer las trascendencias Teniendo en cuenta Que también Te lo piden los evokers Pues Hace falta Otros métodos Para poder tenerlas Aunque hemos conseguido Una sumon Una nueva raíz Que también Deja caerlas No es fácil No es nada fácil Y bueno Aquí estaría el tema De las misiones Que Para conseguir La Eternity Las 100 misiones Que se harán A lo largo de este año Tenemos desde el 24 O sea Ya de ya Van a empezar las misiones Y hasta el 7 de enero Hay muchas misiones Algunas de dificultades elevadas Pero son todas Capaces de hacerse Si no Pues en el Discord Hacer llamadas A aquellos que Puedan A ver si os pueden ayudar En alguna de las raids Que os piden aquí Y bueno A completarlo Y a conseguir muchos recursos Tener en cuenta Que hay una arena En el proceso Así que Nunca está de más Esforzarse un pelín Aquí también tenemos El análisis De lo que es Lo que hacen Los personajes De Arcarun Los dos evokers Que van a recibir Los últimos Que van a recibir El uncap Y bueno Esto lo tengo que analizar Yo más en detalle Porque son personajes Muy peculiares A la hora de ser jugados Normalmente Este se utilizaba Solamente en una composición De burst Que estaba en una composición De burst De fuego Donde requieres A un personaje concreto Que es La tiesta Que está encima De la tortuga De verano Es peculiar Complicado Y sirve para conseguir Muchos honores Y después pirarte Y este señor Directamente Nunca lo he visto Que nadie lo prefiera jugar Y lo tienen en la backlink Porque aporta alguna cosa Desde la backlink Entonces esto Hace falta leerlo en detalle Analizarlo Y en un futuro Pues a lo mejor Sácale más detalles Y esto sería Lo que nos han mostrado hoy No es tan ligero De cosas Y es el día 1 Solamente El día 2 Es cuando Empezaremos a ver Cosas más locas Y pues Estaría bastante curioso Saber Que demonios Nos prepara Para futuro Y aquí está El tema Muku y Gachapin Muku y Gachapin Tenemos Como ya decía Desde el 24 al 7 Y vamos a recibir Las summons Estas summons Bueno Ya visteis la forma De obtenerlas En el vídeo de hoy Yo he declinado Porque tengo que Ver cuál está Ahí más lejos De conseguirla Y después tirarla Por ellos Pero ten en cuenta Que tenemos hasta el día 7 para poder conseguirlo Primero Tenemos aquí Desde el 24 al 7 Las primeras Y después Los ángeles Del 31 al 7 Esto pues será Para que Tú Tires Después Consigas la summons Después de hacer Las tiradas En las ruletas No hagáis Como otra gente No me estoy mirando A mí mismo De que le des Un capa a una summons Y después os toca Otra vez ¿Verdad? No la deis ¿Verdad? Vale Y bueno Hay un pequeño detalle De que también Va a haber Nuevos personajes En Rise O The Beast Aquí es Algo curioso Porque Nuevos personajes En Rise O The Beast Implica De que tendremos Cositas interesantes Que nos deparan Y Entre todo esto Cuesta reconocer Quién es quién Pero 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 Yo tengo Una pequeña idea De por dónde Pueden ir los tiros Y no sé Si es cierto Pero me encantaría Esta me recuerda Mucho a Koyori Esta me recuerda Mucho a la de Hololife La que es un zorrito Y Esta Por la Por el tema De la bandana Que tiene aquí El ajogue Y tal No sé yo Si esta Podría ser Barbados O Son de Hololife Las cuatro No lo sé Me encantaría Que fueran Cosas de Shadowverse Me encantaría Que fueran Cosas de Hololife Pero Ahora sortemos Siluetas Y no soy Un mago Del futuro Para poder Saber Con la silueta Esta El estilo Dibujante De The Games Reconocer Algo que A lo mejor No es de The Games Y nada Esto sería Lo que os tenía Que mostrar hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado Un poquito de información Y recordad Que en la caja De comentarios Tendréis Información Para poder Entrar A Mi Discord Y También Tenéis aquí Mi Twitter Para poder Encontrarme Y hablar Conmigo Si queréis O Compartir Cosas Y Tenemos ahí Varios Sitios distintos Para poder Acceder A diferentes Temáticas Dentro de Mi Discord Y en la caja De comentarios De este vídeo Incluso Yo los leo Todos Tampoco es que Recibáis muchos Porque Esto lo hago Por vocación No para conseguir Dinero Como podéis apreciar Y nada Os espero lo mejor Y a por las misiones Que ya las tendremos Activas Cuando suba este vídeo Y no os olvidéis De hacer las tiradas Por favor No perdáis tiradas Que el primer día Os puede tocar Una tirada de 100 Y si perderla Dolería muchísimo Y nada Espero que os haya gustado Y a ver si pueden Un futuro A lo mejor Un evento de estos Hacerlo Yo allí en Japón Que me gustaría Volver a ese país Porque me deje Muchas cosas Sin hacer El poco tiempo Que pude estar Cuando era mucho más joven Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!